¡Vamos Vanessa! ¡Vamos con el grupo! ¡Grupos eh Vanessa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau, que pasa de que he dado, Edelsois! ¡Ha quedado! Puta madre, aquí también están ¿Qué pasó? ¿Tú bajas el sillín, me cago en dios, lo vuelvo a subir y parece que voy? ¿Eh? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Yipo! ¡Casi no hay barro, ¿no? ¡Aaah! ¡Feliz Flash Flyle! ¡Rupo, soy Ibar! ¡Grupos, soy Ibar! Ahora hay que esperar un poco tú igual a estos, eh Esperar un poco porque Está todo grabado Está todo grabado, Pau Está todo para la galería, ¿me entiendes? Se saca el seguro, saca el papel Joder, tío, que me las paga Me pongo baño abajo No, no, no baja nada, no baja nada ¿Lo tienes mal o qué? Es de aceite, super No lo levantes ya, hasta que estemos en arribo Ya, vale Ahora hay una cuna de piedras Y baja esa, se va con la calcela Ah, no, la calcela no, ¿cómo se baja al parque? Hay una que es una monta de través que es muy guapa Esa es jodida, eh, también, eh Batida, no se ha pasado la paloma, no No, pero esa es mejor Ahora Ahora no se ha ido el tiro, Pau Si Hay que ir silbando, eh Juanillo Juanillo, vete silbando Sí, pero ese que iba con el sabueso Ya, pero la gente No, tú tira, 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 tranquilo Sí Estoy grabando el culillo, Ruano, acá hace tiempo que no te lo grabo ¿Qué es? Estoy grabando el culillo, acá tengo tiempo que no te lo grabo Ojo barro, ras Es guapo tener el buje jodido Porque la rueda va para todos lados Cogelas Me llevo disparado, pero por grabar os daba cualquier cosa, ¿me entiendes? Sí, ¿por dónde? ¿Qué pasa, dices? Toma, latigazo A tu mejor salto A tu mejor salto ¡Muy bueno! ¡Prasate un salto! ¡Ando, rap! ¡Ando, rap! ¡Ando, rap! ¡Ando, rap! Es que tengo la de esta bajada No, no subas, ¿para qué subes? No, no, es cartera, ¿no? Sí, pero luego hay que girar y vamos otra vez, ¿no? ¿Pero dónde hay que ir bajar ahora? ¡Ando, rap! ¡Ando, rap! ¡Ando, rap! Follow the leader, ¿me entiendes? ¡Ando, rap! ¡Ando, rap! ¡Line, ne, leve, rev! ¡Tope tocho, no! ¡Ah, ya sea! Pues aquí hemos bajado, abrindo la puerta, está, sí, ya hemos bajado por aquí, sí Por aquí hemos bajado, ¿no? Se me lió casi Oscar Se lió Oscar casi Oscar Se calienta el Oscar No, se da una movida tuviera así Con el dueño de aquí, ¿no? No fue, no sé Que no hay, que no hay David, tú vete entre las filas Hay un atajo Cuidado los altos No, yo fui por otra Pero no me acuerdo por dónde fue Espera, espera, tú, espera Ahí está ¡B CHRISTO! ¡B CHRISTO! ¡Gracias!